Buenas gente, aquí estamos con un nuevo vídeo, ya por fin vuelvo a hacer vídeos Ayer terminé las clases por fin, hoy estamos el sábado Y bueno, os traigo Jack and Duster, un juego de Playstation 2 de Naughty Dog Ya sabéis, la desarrolladora de, por ejemplo, juegos como Uncharted o el mismo de Last of Us Es un juego maravilloso, pero no he subido el Whatthrow al canal, quería sacar el platino Y estoy ya a un paso de sacar el platino, vale He conseguido todo, absolutamente todo, ya veis todas las esferas del precursor, las baterías, las... Todo, pero me faltan 5 pelotas de estas que no me... Bueno, me faltan 5 pelotas de estas, todas las demás están conseguidas, ya veis, ¿no? Y bueno, está aquí en este mapa, la 5 Me habré dejado alguna caja o algo sin coger Y por eso, y bueno, una vez conseguido eso No solo os traeré el platino, que es lo que acostumbro a hacer Sino que os traeré también el final, el... bueno, el final final del juego Que yo no lo disfruté en Play 2 O sea, yo terminé el juego sin más, pero no disfruté el final, ¿vale? Ahora os explico el final de qué va, a ver Si vemos una caja así un poco de metal, un poco dura, así Esas son las que hay que romper A ver si encontramos por aquí cerca Vale, os explico Pues esto va sobre... bueno, Jack es el tío que controlo Daxter es la comadreja que lleva en la espalda Que se transformó con el eco oscuro, ¿vale? Y bueno, la misión era devolverle el cuerpo humano, ¿no? A Daxter, pero bueno, al final no pudimos porque teníamos que salvar el mundo y tal Bueno, ya sabéis, la típica... La típica patadera de los juegos Vale, eh... Espera, ¿ahí he visto algo? Ah, no, 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 no son de estas cajas Ah, qué pena Bueno, eh... Luego, cuando consiguen los 101 baterías, creo A ver, espera, ¿las baterías están aquí? Sí, ahí veis 101 como tengo Tengo todas las baterías Son estas cosas que dan vueltas como si fueran unos átomos Y... bueno, ya tengo todas Yo cuando jugué en Play 2 Conseguí 80, me parece, 70 O no sé cuántos conseguí No conseguí todos Y bueno, no disfrute el final final del juego Así que, bueno, ya que he aprovechado de... A coger esta remasterización de Jack and Daxter Que nos regaló con el plus... Bueno, el Playstation, ¿no? Pues he aprovechado para sacar el platino Y así disfrutar del final también Y a ver si encontramos Porque, bueno, esto es lo más chungo de todo Lo más chungo no es el juego Sino después buscar lo que te falta Porque, claro Tienes tan visto todo el mapa Pero... Eh, espera, espera No, eso está cogido, seguro Bueno, vamos a mirar por si acaso Esas cosas de metal, mira, que veis ahí abajo Veis, es en el suelo así con una cosa levitando Pues cuando vas con el poder eléctrico este Se abre para arriba y están las bolas ahí A ver Vamos a ver si es eso ¡Eh! Quieto A ver Vamos a ver si es eso Con un poco de suerte Y así ya vemos el final ¡No! Está cogido ya Está cogido No tenemos que hacer nada aquí Vamos a mirar un poco por el agua también Porque las últimas que me faltaban también en otros mapas Están por el agua Están súper escondidos Debajo de cascadas O... O cosas así, ¿no? Y voy a mirar todo Aquí había una batería Ahí al fondo Y ahí en el agua también había Voy a volver a mirar ahí Creo que ya miré Pero voy a volver a mirar Y el pez que no me siga Que ya lo conozco Ah, no, no me sigue Aquí había una batería Y en el agua había un montón de esas esferas No está, no está No hay nada aquí Qué pena Espero, bueno Si veis hago un corte en el vídeo Es simplemente porque Bueno He pasado mucho rato buscando No he encontrado y tal Pues entonces cortaré el vídeo No quiero pasar media hora aquí buscando O sea, aburriéndoos aquí Bueno, gente He cortado el vídeo Como he dicho antes Por fin lo he encontrado, creo Vale Vais a flipar en colores, ¿vale? Mira, fijaros, ¿eh? Lo que os digo que es retorcido Pues es retorcido Ya os digo que He pasado Una hora más o menos Encontrando esto Y me podía haber pasado más Si no llego a hacer una cosa que he hecho Ahora os voy a explicar He hecho una tontería del cupón Y lo he visto Fijaros, ¿eh? Para que veáis O sea Cuando os dicen Que un platino es corto O un platino es largo Es según la suerte que tengas Y según qué juego sea, claro Por ejemplo Un platino largo Es GTA Ahí no hay suerte que valga El GTA V me costó un huevo Un platino corto relativamente Era este Pero ya veis que Pues se tarda tiempo En estas chorradas Que luego no su... ¡Oh! ¡Oh! A ver Coño, es que ya se me ha puesto Hasta dolor de cabeza O sea, he estado una hora Buscando las pelotitas De los huevos En un sitio que Es que ya está todo mirado, tío Y fíjalo dónde está He hecho desde el principio esto Pues para enseñaros Por dónde se va A dónde voy Y tal O si vosotros estáis Queriendo hacerlo Porque estos son esferas ocultas O sea, no se ven Las esferas Y eso es lo que más me ha jodido Esto aún... Ya veréis Ahora vamos Venimos por aquí Y nos cae... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y nos caemos ¡Ah! Vale, ya está Vale Venimos por aquí Claro Venimos por aquí Y decimos ¿Qué hay aquí? Nada ¡Ay! Una pelota ¡Ay! Otra pelota ¡Ay! Otra pelota ¡Ay! ¿Otra pelota? ¿Y ahí? Otra pelota Las cinco que me faltaban, tío Mira dónde están Las pelotas de los huevos ¡Ja, ja! Esferero mayor Por encima de todos ¡Ja, ja! Ya hemos sacado por fin el platino ¡Coño lo que me ha costado! Vale Y ahora, como os he dicho Vamos a mirar El final real del juego ¿Vale? Que se consigue sacando todo al 100% Vale ¡Joder! Ya era hora, tío ¡Cabula leche! ¡Qué mala leche! O sea, hay... ¡Ah! ¿Sabéis cómo he conseguido, no? Estaba Estaba saltando por ahí Para ver si había algo en el tejado Porque ya sabéis que con la electricidad Se cogen Como esferas De sitios que no puedes alcanzar tú solo, ¿no? Entonces digo A ver si va a haber alguno en el tejado Y así me coge con la electricidad Y empezaba a saltar Hasta que he caído Encima del bicho este Y entonces me ha salido la esfera Y he supuesto Que las 5 estaban ahí Por eso he dicho Que igual me salía solo una ¿Entendéis? Entonces he supuesto Que estaban las 5 ahí Vale, pues ya Una vez hecho esto Vamos a ver Ya veis que son cabronas, ¿eh? Hora y pico está, tío A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí va, Dios No juegas que tenemos que ir hasta arriba Pues me parece que vamos a tener que ir hasta arriba Sí Vamos a tener que ir hasta arriba Bueno, se va en un momento Que tampoco es la casa ahí Que está ahí arriba Me quiero teletransportar Al último mundo de este juego Porque ahí Bueno, cuando se pasa el 100% de juego Te dicen No, no Si pasas el 100% de juego Puedes abrir esta puerta Y ver qué hay detrás de esto Entonces, claro Yo no descubrí Qué había detrás de eso Porque no me pasé el 100% de juego Cuando, bueno Era más chiquitín Entonces Eh Uy Ahí Sabio azul No rojo Aquí Pues vamos a ver entre todos A ver qué final del juego Nos depara Y ya tengo otro platino más Deciros también Que voy a ir a por el platino De Battlefield 4 Me falta solo un trofeo Para el platino Y Bueno Este fin de semana Voy a estar jugando A Battlefield 4 Porque solo me falta El trofeo de De subir al nivel 25 Tenemos Dos de tres puntos Este fin de semana Battle Pass cada día Con lo que, bueno Podemos aprovechar todo esto Para Espera un momentito Ahí Podemos aprovechar todo esto Para sacar el trofeo Y así Bueno Quitármelo antes de encima, ¿no? Y después de Del platino De Battlefield 4 Tengo pensado Sacarme el platino De No estoy seguro Si de De esto De De Last of Us Que me falta solo un trofeo De multijugador O No sé Es que no sé Estoy en duda Con varios Y Bueno, ya se verá O Outlast también Voy a traer al canal Así que Como no le he ayudado Me muero Vale Vale No A ver Subimos aquí Subimos aquí No, 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 no Vale Espera, voy a mirar a ver si estoy grabando Porque Como no estoy grabando Me muero Ahora que he conseguido Después de Pegarme la gran paliza Ah Sí, sí, estoy grabando Vale, vale, vale Uf Qué susto Qué susto Vamos a ver Vamos a ver el final de Jack and Duster Como digo Es totalmente recomendable De estos juegos Sé que muchos Pasáis de esto Porque habéis vivido la época De De los shooters Y Y ver este tipo de juegos Igual Aburre No os gusta jugar Es que no sé Cómo decirlo Pero bueno Ah, bueno, esto Claro, yo fui la última vez saltando por aquí Si voy Joder Ay Vale, vale Si voy aquí sentado Pues espero hasta el final Y ya está No tengo que saltar nada Ay Vale, vale Y ya estamos en la puertita Para ver el final El final El final Este es el último mapa Donde te enfrentas al último jefe Y Bueno Bueno, no os voy a contar nada Bueno, al final ya sabéis que acabará venciendo Como en todos los juegos Porque si no vayan bien del juego Ahí Subimos Y aquí estaría El planteamiento del jefe Final Y hay una puerta Que no se podía abrir Hasta tener las 101 baterías Entonces ahora que tenemos todo Pues Vamos a aprovechar a abrirla Tan, 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 tan Toma Joder, qué vómito de baterías, chaval O sea que me he quedado sin ninguna O sea que me he quedado sin ninguna ¡Guau! ¿Qué es? Es tan bonito Por todos los precursos Vale, o sea, que la sorpresa era esa, ¿no? Vale, pues hemos visto al final el real de un juego que se obtiene al pasar todo el juego. Ha sido, ¿cuánto? 20 segundos de cinemáticas. No sé, podían haber puesto algo más, no sé. Tampoco me perdí gran cosa cuando lo pasé en Play 2. Pero bueno, a ver si podemos pasar esto y hay alguna cosita más porque me extraña muchísimo que sea solo eso. Pero bueno, como os digo, ya terminando el juego, joder, me ha quedado un vídeo bastante largo, ¿eh? Pero bueno, un juego bastante recomendable. Estuvo gratis en el plus, no sé si lo descargasteis. Si lo habéis descargado, jugarlo. Ahora voy a por el 2, luego a por el 3. No sé si era del platino. El que más me gustó es el 1, que yo recuerde. Porque es un gran juego. Aquí ya puedo pasar los créditos. Y no sé, o sea, sin más jugarlo al 1. Os va a gustar bastante. Os va a salir un poco del rollo ya de esta generación. Volver atrás siempre es bueno. A ver. Nada, nada. Vale, pues nada. Entonces, sin más. Que si os ha gustado el vídeo, un like en favorito. Os ayuda muchísimo. Ahora me voy a poner a grabar un chart. Tendréis la serie de un chart. La terminaré. Y nada, nos vemos en la siguiente. Adiós.